Oigan el corrido de un triste acontecimiento, pues en Chinameca fue muerto a Mansalva Zapata, el gran insurrecto. El sur del Estado de México aún huele a zapatismo. Sus caminos, haciendas y veredas conservan aquellas huellas que dejó el movimiento revolucionario, donde Emiliano Zapata labró los campos y combatió ejércitos para devolver a los pobres el derecho a la tierra. Que Zapata nunca usó traje de charro, que usaba camisa de manta, sombrero de paja, dicen ellos, sus cananas y usaba guarache. Usaba guarache, era muy humilde en su indumentaria. Parece ser que él había padecido viruela, porque decían que estaba calificado y muy delgado. Transcurría el año de 1911, cuando el movimiento zapatista llegó por primera vez al Estado de México, proveniente de Meacatlán, Morelos, para abastecerse de alimento y armas, hecho que provocó enfrentamientos con los lugareños de 13 municipios mexiquenses por más de ocho años. En Villa Guerrero, a los alrededores de las haciendas Mexicapa y La Merced, el Molino de San Francisco y la Barranca de Calderón, se cuentan las historias de los zapatistas que las cruzaron, saquearon e incendiaron, lo que originó un importante número de enfrentamientos. En esta región combatieron alguna vez en Zacango, en el Cualón, que le dicen, los persiguieron muchísimo a los zapatistas, el ejército constitucionalista, pero a final de cuentas quienes hicieron huir a los zapatistas fue la resistencia civil que se forma en 1914 con vecinos de aquí, de Villa Guerrero. Hace 100 años, el campanario de la Parroquia de la Asunción de María de Ixtapan de la Sal, mantiene las cicatrices originadas por los disparos que anunciaban el inicio del enfrentamiento entre zapatistas y su población, donde perecieron los 33 mártires ixtapenses y 21 soldados más, y que convirtieron este evento como el acontecimiento histórico más importante de este municipio. en el que los incursionistas avanzan por la calle antigua llamada Nacional, hoy llamada calle 16 de septiembre, hacia el centro de la población, para llevar a cabo el enfrentamiento contra los defensores de la misma, en el atrio que estaban acantonados, en el atrio, las almenas y la torre del campanario de la Parroquia de la Asunción de María. Ahí se da el enfrentamiento, el ejército defensor o los defensores de la población no cedían, la angustia pasaba hora tras hora de que se pudiera agotar el parque para el armamento. Los viejos pobladores no olvidan que el atrio del santuario de Nuestra Señora de Tonatico, el Palacio Municipal y las Grutas de la Estrella fueron escenario de enfrentamientos entre zapatistas, obregonistas y carrancistas, los únicos de los que se tiene recuerdo en el Estado de México. Han transcurrido 102 años del inicio de la Revolución Mexicana, sin embargo, el sur del Estado mantiene sus archivos, voces, templos y caminos, el vivo recuerdo del movimiento zapatista. Abril de 1919, en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia.